Sí, la idea es que haya un evento que sea distinto, que sea al aire libre, en la cual la gente puede ir con la familia, puede ir en pareja, o simplemente puede ir solo para encontrarse con amigos. La idea es que haya gastronomía de calidad, que haya muy buenas cervezas, y bueno, más que nada, para que la gente vaya a pasar un buen rato, un domingo que es previo a un feriado, así que la gente va a estar libre para tratar un buen tiempo. Muy bien, ¿a partir de qué hora comienza? Comienza a las 18.30, la gente puede empezar a llegar a esa hora, pero la entrada va a estar abierta hasta las 12, 12 y media, porque el evento termina a las 2 de la mañana, a las 3 va a estar terminando. Muy bien, ¿hay una idea dentro de innovador que tal vez entre emprendedores que en lo cotidiano compiten a ver cómo les va con el público como comensal habitual? En esta oportunidad, aún en esfuerzo. Sí, hola Freddy, sí, bueno, la idea fue con los chicos armar algo diferente, obviamente, lo bueno que por ahí nos juntamos para tratar de que la gente que no se va del fin de semana venga y venga a acompañar lo que es la fiesta, va a haber batucada, una banda de rock, arte en vivo, después, bueno, toda la gastronomía, como dijo Seba, vamos a tener tragos, 15 canillas de cerveza, o sea, algo muy, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en San Carlos. ¿Va a ser al aire libre, Denise? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, va a ser al aire libre para poder disfrutar del predio del Club Ciclista, que junto con ellos estamos organizando este evento. La cerveza va a ser la estrella de la tarde-noche. Sí, sí, va a ser la estrella y también vamos a ofrecer sidra tirada y gin tonic tirado. Muy bien, se nos va haciendo agua en la boca a medida que van mencionando. Ya están mirando los pronósticos del tiempo y demás, imagínense. Sí, sí, por lo menos hasta el momento han dicho que va a ser un lindo día, agradable, a partir de las 18 horas vamos a estar ahí presentes para todos aquellos, con estacionamiento cómodo, grande, gratuito, con seguridad. Y bueno, como verán, ya han visto en las publicaciones, los menores no pagan, así que cubierto de grande, espectáculo, de todo un poco. Y bueno, tratar de tomar unas buenas birras y buena gastronomía, como han dicho los chicos. Muy bien. ¿Hay entradas anticipadas? Y si las hay, ¿dónde la gente las puede reservar? Sí, hay entradas anticipadas y nos pueden pedir a cualquiera de los cuatro participantes, organizadores. Y también en esta semana estamos haciendo un sorteo especial que tienen tiempo hasta el jueves para comprar su anticipada y participar del premio mayor, que es un barril. Muy bien. ¿Hay comida gourmet y hay comida de la que sale rápidamente, pero tiene algún toque especial en caso de ceo, de moncho? ¿En qué consiste eso? No, bueno, lo que consiste es en, o sea, llevar lo que el público no está acostumbrado a consumir, digamos. ¿Ejemplo? Y nosotros salimos con lo que es el chivito uruguayo, que es por ahí algo diferente en San Carlos. Con Ceba nos sentamos, le dimos un poco de onda a este evento. Lo que quería recalcar, Freddy, que el tema de la entrada, o sea, con el costo de la entrada tenés estacionamiento, un cono de frita, una birra gratis y bueno, y después todo lo que resta el espectáculo, digamos, pasar un domingo diferente. Muy bien. La gente espera esa gastronomía distinta, el observar al chef trabajar ahí en el lugar o al cocinero allí en el lugar, pedirle algún secreto. Sí, pero nosotros, aparte de estar nosotros, se nos ocurrió también llamar a chicos amigos nuestros que se dedican a la gastronomía. Va a estar Pepe Roca, va a estar cocinando con él unos vacíos a la estaca y conmigo va a estar Cachorro Betis, va a estar haciendo un cordero, vamos a hacer unas arepas de cordero. Como para también dar algo distinto a lo que damos siempre, como siempre damos hamburguesas, cono de boga, cono de papa, saludo de cebolla. Dijimos, bueno, esta vez, ¿qué hacemos? Bueno, un cordero de estaca y en vez de hacer la fajita que hacemos siempre, vamos a hacer unas arepas. Entonces vamos cambiando a poquito el tema de que la gente encuentre cosas nuevas, ¿no? El cono de la entrada va a ser cualquiera de las opciones, como te dije yo, el aro de cebolla, el cono de boga, papas bravas o papas fritas que va a ser poncho y va a estar el vaso de cerveza que va a estar incluido, acá tenemos el vasito que ya lo tenemos en nuestras manos, que va a estar lleno de alguna de las birras que ellos pueden elegir, de las 15 canillas que van a tener tanto etel como viva la birra. Bueno, y en el caso de lo que es la atención de los psicólogos, ¿también es utilizando las obras sociales? Sí, en mi caso particular, yo trabajo por obras sociales, tengo convenio directo con varias de ellas, con Sutiaga, IAPOS, AMUR, FEDERA SALUD, ahora último hice convenio directo con jerárquicos, trabajo particular y en el caso de las obras sociales que no tengo convenio y tienen reintegro, sí, se les factura y las personas pueden presentar la facturación a la obra social y ahí tienen un reconocimiento. La intención es ir incorporando a otros profesionales a este espacio. Sí, sí, como te decía antes, está abierto a profesionales nuevos, recién recibidos, pero también a toda persona que quiera venir, conocer el espacio. En cuanto a lo que es el lugar, el espacio en sí, ¿cuentan con cuántos consultorios? ¿Cómo tienen organizado este aspecto en particular? Bueno, el espacio cuenta con cuatro consultorios, uno de ellos es donde hoy se encuentra la podóloga, pero que puede ser compartido con otros profesionales. En marzo está la posibilidad de que se sume una nutricionista que compartiría el consultorio con ella. El consultorio número dos es donde se encuentra Tania, así que en el caso de que alguien relacionado con kinesiología se sumaría con ella. En el consultorio número tres trabajamos psicología, Valentina y yo. Y en el consultorio número cuatro es el que está abierto para cualquier otro profesional que se quiera sumar. Exacto. Recuérdenos la dirección, el lugar donde está el espacio. Sí, el espacio se encuentra en Presidente Perón, 263. El teléfono, por si se quieren contactar, es mi teléfono personal, 0341-153-477-355. Y la página de Facebook es los alerces consultorios. Y ahí en esa página están todos los profesionales con cada teléfono, porque cada profesional maneja su propia agenda.